Según el economista Néstor Avendaño, una de las mayores repercusiones económicas que tendría el gobierno de Nicaragua con la NICAAP sería la falta de fondos externos que enfrentaría el Ejecutivo para ejecutar los proyectos contemplados en los del Presupuesto General de la República debido a que el mismo se sostiene el 80% con financiamiento externo. Esta disposición, hablándolo en términos más concretos, va a impedir la construcción de caminos rurales, carreteras, puentes, construcción y equipamiento de centros escolares, de centros de salud, hospitales y equipamiento y fortalecimiento de instituciones públicas entre las cuales figuran principalmente las relacionadas con el manejo de la macroeconomía, entre ellas el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Otras de las dudas que genera la ley está en el sector financiero de Nicaragua. La incertidumbre ya generó que cuatro bancos estadounidenses notificaran a sus socios locales que dejarán de brindar sus servicios de corresponsalía a las instituciones financieras de la Banca Nacional. Estas afectaciones van no solamente en los bancos corresponsales, que ya han dicho los grandes bancos que ya no van a ser corresponsales de alguno de ellos, lo que afecta seriamente sus transacciones, puesto que la comunidad financiera internacional está íntimamente vinculada. Y la credibilidad de un banco en otro es lo que fundamenta las transacciones, ya que si no hay credibilidad de un banco en otro, no hay posibilidad de ningún tipo de negociación. Y por esto debo decir que los bancos norteamericanos no van a enfrentar nunca una disposición de su gobierno. El Congreso de Estados Unidos este pasado martes aprobó sin contratiempos el proyecto de ley NICAP que sanciona al gobierno del presidente Daniel Ortega y a sus funcionarios por promover violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción. Jimmy Romero, VozTV.